Sinopsis, 192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de Césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande, una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El senado se conjura para terminar con el tirano y los gobernantes militares más poderosos podrían dar un golpe de estado. Albino en Britania, Severo en el Danubio, o Nigro en Siria. Cómodo retiene a sus esposas para evitar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en reina. De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciudad, es un desastre o una oportunidad. Cinco hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la partida está a punto de empezar, pero para Julia, la partida ya ha empezado. Sabe que solo una mujer puede forjar una dinastía. Nota previa sobre los títulos de Augusto y César. Hoy día el término César ha quedado por atribución popular como la forma habitual en la que nos podemos referir a un emperador de Roma. Pero el uso de este término y del vocablo Augusto en la época de Julia Domina, esto es, durante el alto imperio romano, difería relativamente. En el siglo II después de Cristo, se había establecido la tradición de que, dentro de la familia imperial de Roma, el emperador recibía el título de Augusto. De manera ocasionar, no siempre, la dignidad de Augusto podía extenderse a algún otro miembro de la familia del emperador, por ejemplo, su esposa o alguna hermana. El título de César se empleaba ya en esta época para referirse de forma específica al heredero, al sucesor del emperador. La utilización de estos dos títulos, Augusto para el emperador y César para el sucesor, era esencial en la organización de una dinastía imperial. Para dar a conocer al pueblo de Roma y a todos los habitantes del imperio, quien ostentaba cada título en cada periodo, se acuñaban monedas que certificaban la dignidad de cada persona de la familia imperial. Todo Augusto tenía monedas con su efigie, alrededor de la cual se grababan con letras mayúsculas todos los títulos del emperador. Con frecuencia, la acumulación de títulos hacía necesario el uso de abreviaturas en estas inscripciones numismáticas. Aunque lo prototípico es que hubiera un único emperador con rango de Augusto y un único sucesor con rango de César. En algunas ocasiones de la historia imperial de Roma, hubo más de un Augusto o más de un César al mismo tiempo. En estas circunstancias, hubo momentos en que dos Augustos, es decir, dos coemperadores, gobernaban de forma coordinada y en paz. También hubo momentos en que un emperador con rango de Augusto, nombró a dos Césares a la vez para asegurar la sucesión en caso de que uno de los dos Césares falleciera. No obstante, la naturaleza humana hizo que, con frecuencia en la historia del Imperio Romano, cuando coincidían en el poder más de un Augusto, o cuando se había designado más de un César, la coexistencia fuera cualquier cosa menos pacífica. Dentro del sistema en que una mujer pudiera ostentar el rango de Augusta si el emperador se lo concedía, esto era solo a título honorífico. Las esposas de los emperadores de Roma nunca tenían poder real, ni sobre las legiones, ni sobre las grandes decisiones del gobierno. Es decir, esto era lo que los hombres de Roma pensaban, y lo que está escrito en muchos manuales de historia. Ahora veamos la realidad. Proemio Diario secreto de Galeno Anotaciones sobre la emperatriz Julia Y sobre la naturaleza secreta de estas páginas Roma 950 años desde su fundación Mi nombre es Elio Galeno Educado en Pérgamo y Alejandría He sido el médico de la familia imperial de Roma durante años Y he asistido como testigo A numerosos acontecimientos notables en mi larga vida Así, a modo de ejemplo, puedo mencionar que he presenciado la caída de una estirpe de emperadores Y el ascenso de otra También, he acompañado a las legiones de Roma a varias campañas contra los bárbaros Ya fuera en el norte Más allá del Rhin O el Danubio O en las remotas tierras de oriente He visto dos cruentas guerras civiles Mucha sangre derramada en combate En los anfiteatros de medio mundo Y en infinidad de campos de batalla Por fin Seguramente la más terrible de mis experiencias He asistido a los devastadores efectos de la peste Muchos son, pues Los sucesos de renombre que he presenciado en mi existencia Entiendo que los historiadores oficiales del imperio Y otros que se ocupan del recuerdo De lo que acontece en la existencia de los hombres Tomaran debida cuenta de cada uno de estos eventos Quedando, de ese modo Todos ellos convenientemente Reflejados por escrito para la posteridad Pero siempre me salta una duda ¿Y Julia? ¿Se acordará alguien de su historia? En solo 10 años Pasó de ser una desconocida adolescente De la ciudad de Emesa En su Siria natal A la augusta emperatriz de Roma En lo que se supone Un deslumbrante cursus honorum Sin parangón En mi casa Por ratitud y por justicia Me ha asignado un cometido inaudito en mi persona He decidido contar su historia desde el principio Al menos desde el momento en el que Julia Domina llegó a Roma Pero en mi no habita ni el sentimiento Ni la pericia Ni la pericia de las palabras de un poeta Ni de un autor de teatro popular Y aunque he escrito mucho Siempre he sido tratados De medicina De plantas Póximas De anatomía De enfermedades Y tratamientos Huelga decir Que esta circunstancia Me situó ante un problema nunca antes considerado Por mi intelecto ¿Cómo se cuenta la historia de una persona? ¿En qué orden? ¿En una sucesión cronológica de acontecimientos? ¿O organizando esto según temáticas afines? Esto es algo nuevo para mí Y confieso Que me he sentido perdido Durante meses en este punto Es complejo decidir Cómo se va a contar una historia Esto es Si se quiere hacer bien Tal como se deben acometer Todos los enemigos En los que uno se embarca Lo que implica En el caso que nos ocupa Evitar ser uno de esos Que se aventuran al relato Sin antes considerar bien Cómo organizar las ideas Si uno va a ser proclive A semejante desatino Entonces es mejor Que ni tan siquiera Empiece la empresa Por eso he dedicado tiempo Esfuerzo E ingenio A pensar sobre esta cuestión ¿Cómo contar la historia de Julia Trondna? La emperatriz más poderosa De Roma Estuve ponderando Acerca de qué elementos O rasgos Definen a una persona Unos dicen que su carácter Que tan relacionado Está con los humores Y su salud Pero estas características técnicas Son las que nos interesan A los médicos Yo no escribo ahora Esta historia Para otros cirujanos A ellos les dejo mis manuales Tratados del arte de Asclep Detallados y extensos Limitados también Solo yo sé cuánto me duele eso Más empiezo a dispersarme Luego volveré sobre este punto Sobre las fronteras impuestas A mi medicina Sobre la ceguera de conocimiento En la que me han obligado a trabajar Pero volvamos a Julia ¿Qué define una persona Además de su carácter Y sus humores? Sus amigos Aquellos a quien uno Considera merecedores De ser depositarios De su confianza A la luz de las amistades De las que alguien se rodea A lo largo de su vida Se puede entrever Con claridad Qué tipo de persona Es la que está En el centro de ese núcleo Aristóteles Ya hablaba de esto Pero también nos advertían Que las amistades Que surgen del interés No son realmente tales Pues en esas circunstancias Lo que promueve Nuestro acercamiento A la otra persona Es conseguir algo Con lo general Un beneficio De esta forma En el caso de una emperatriz Tan poderosa Como la Augusta Julia Si bien podemos encontrar Alrededor de ella Un círculo cercano De amistades En el que yo mismo me incluyo Cabe también preguntarse ¿Quién de nosotros Se ha acercado a la emperatriz Solo por auténtica amistad Sin perseguir un privilegio Un regalo Una ayuda Hasta yo mismo Me aproximé a ella En un inicio Para obtener cosas Que en el agua Luego Aprendí a respetarla Incluso A sentir admiración Pero ¿Es eso una relación De amistad? Emperatriz Y poder Eso me dio finalmente La clave Para poner en marcha Mi narración Y articular mi discurso De forma coherente Es muy complejo Discernir Los amigos auténticos De alguien poderoso Pero es mucho más sencillo Y me atrevo a decir Hasta más objetivo Determinar Quienes fueron Sus enemigos Resulta por cierto Indiscutible Que la emperatriz Julia Domna Tuvo enemigos Formidables Oponentes Mortíferos Y comprender Quienes fueron Puede hacernos entender Con precisión Quien en verdad Fue la persona A la que tanto mal Intentaron hacer estos En consecuencia Ante la incapacidad De definir bien A los amigos reales De la emperatriz He decidido narrar su historia Organizándola en cinco secciones En cinco libros De acuerdo con los cinco Grandes enemigos Con los que se ha enfrentado La Augusta Julia Hasta ahora Nada más Y nada menos Que cinco emperadores De Roma Es un listado imponente Que creo que puede Trasladar al lector De este relato La dimensión De la personalidad De Julia La Augusta nunca Se arredró Ante nadie Eso siempre Me admiro de ella Pero vayamos Al principio Libro De Cómodo 1 Diario Secreto De Galeno Anotaciones Sobre los orígenes De Julia Y sobre la locura Del emperador Cómodo Julia Se curtió En una constante Lucha Por la supervivencia Desde el principio De su llegada A Roma Siendo su primer enemigo Tan formidable Como brutal Prueba de lo que digo Son los muchos Que perecieron En los últimos años Del gobierno Del imperador Cáesar Lucius Aelius Cómodus Augustus Pius Félix Sarmaticus Ed Caetera Esto es Usando una parte De sus nombres oficiales Y dejando de lado Y dejando de lado Los exóticos Que se fue añadiendo Y auto asignando A lo largo De su gobierno En todo caso Para abreviar Y facilitar La narración A partir de ahora Me referiré A él como Cómodo La capacidad De sobrevivir De Julia En medio Del peor De los mundos Se manifestó Suprema Ante los Desatinos De Cómodo El último De los emperadores De la dinastía Ulpio Aelia O Antonina Según nos fijemos En los orígenes De esta estirpe Con Nerva Y Trajano O en su final Con Antonino Y Marco Aurelio Pero más allá De mi organización Temática Por enemigos De nuestra protagonista Hagamos un poco De cronología Para ubicar Al lector En el momento Preciso Del comienzo De nuestro relato Nacida en Emesa En la provincia Oriental de Siria Hija de un rey sacerdote Del culto Del dios Del sol El Gabal Julia Se casaría Con Septimio Severo Un prometedor Legado Del imperio Para consumar El matrimonio La joven Muchacha Se trasladó A Lutunum Donde Septimio Ejercía Como gobernador De la Galia Lutunense Ella era Muy joven Apenas dieciséis O diecisiete años Él Un maduro viudo De unos cuarenta años Sin hijos Los esposos Se llevaban bien Julia Era muy hermosa Y de una Infligencia Sobresaliente Aunque nadie Reparase en ello Supo ocultar Esta destreza Suya Tras la deslumbrante Belleza De su rostro Y de su pequeño Cuerpo El que Septimio Severo Quedó prendado De inmediato Al parecer En un encuentro Previo Que tuvieron ambos Cuando Severo Ejerció Como legado En Oriente Años antes Cuando ella Aún era Solo un adolescente Más adelante Daré cumplida Cuenta De ese primer Encuentro Entre ambos Pero avancemos Tras contraer Matrimonio Con Septimio Severo Julia Se quedó embarazada Apenas nueve meses Después de la boda Lo que certifica La pasión De su esposo Por ella Así como La fertilidad De la Augusta Nació En Lutunum Entonces Primogénito De la pareja Quien pusieron El nombre De Basiano Como el padre De Julia Un detalle Que mostraba Algo que muchos No supieron ver Septimio Quería agradar A su esposa Pues estaba Enamorado De ella Algo comprensible Desde un punto De vista Puramente físico Y desde la perspectiva De un varón Adulto Y en razonable Plenitud aún En mi caso Es diferente Pues conocí a la que Sería emperatriz Julia Cuando yo ya tenía Más de 60 años Aún así Recuerdo que su belleza Hizo revivir En mis deseos Carnales Que creía No ya dormidos Sino muertos Y enterrados No lo digo Porque la emperatriz Cayera en la frivolidad Del filteo O provocara Con sus ademanes Ni con su vestido Siempre fue prudente En su forma De conducirse Ya fuera En la residencia De su esposo O en público No seré yo Quien la acuse De llevar una vida Lujuriosa Como han hecho tantos De sus enemigos Hasta crear de ella Una imagen tan falsa Como extendida En muchos lugares Del imperio ¿Será esa la idea Que perviva de ella? La de los rumores Y la maledicencia? Sin embargo Su capacidad De hechizar a los hombres No era fruto Ni de frivolidad En su conducta Ni de erotismo fatuo Era simplemente Que hay mujeres De tal hermosura Que no importa Cómo se aderecen Ni qué ropa luzcan Irradian algo Que obnubila Julia Siempre supo utilizar Esa balsa Con su esposo Incluso Cuando aquello Pudo suponer Una guerra civil Descarnada Y sin límites Quizá Tampoco ella Tuvo alternativa Siempre se adelantaba A los acontecimientos Y para Julia Atacar primero Era la mejor opción Y cuando lo hacía No solía errar En sus objetivos Yo creo que actúo siempre En defensa propia Pero vuelvo A adelantar acontecimientos Ciertamente Es más difícil Contar una historia Como esta Que redactar Uno de mis manuales De anatomía El lector Habrá de tener paciencia Conmigo Explico mi aseveración Anterior En los círculos De poder De Roma Si no atacas Tú primero Tus enemigos Te aniquilan En el sentido Literal Del término Julia Aprendió Todo esto Con rapidez Los que la critican No han querido Entender Que ella Tan solo Fue una alumna Aventajada De los usos Brutales De la lucha Por el poder En Roma Y eso que durante años La consideraron Una extranjera Más ella Lo solucionaría De forma definitiva Pero volvamos A los últimos años De cómodo Para marcar El inicio Propiamente dicho De nuestro relato Tras su buena gestión En la Galia Luctuinense A Septimio Severo Lo nombraron Proconsul En Sicilia Julia Y el pequeño Baciano Lo acompañaron Y allí dio ella A luz Al segundo niño De la pareja Al que llamaron Guetta En atención Esta vez Al hermano De Septimio Ella también Sabía Cómo agradar A su esposo Y no solo En el lecho Luego vendría El nombramiento Clave Para Septimio Gobernador De Pannonia Superior Con tres legiones A su mando Era un matrimonio Feliz Si Todo habría sido Tranquilo Si no hubiera existido Cómodo Los acontecimientos Se precipitaron Unos sobre otros Y en medio De la locura Del emperador Cómodo Llegó el desastre Ese día Yo lo perdí todo Pero no he de Dispersarme Esta no es mi historia Sino la historia De Julia Es Dijo